Hola, soy Mar y os voy a hablar del aceite esencial de limón. ¿Quién no conoce un limón? ¿Quién no ha tenido a veces la cáscara de limón y la intenta estrujar para sacar esas gotitas de aceite que tan rico huele? Bueno, pues no es necesario hacer eso, sino que ya JanLib nos ha puesto en nuestra vida este maravilloso producto, que es el limón, y tiene muchos usos, ¿vale? Que sepáis que existe una línea también para consumo, que es Vitality o Limón Plus, ¿vale? ¿Cómo comienzo yo por las mañanas? Pues me tomo unas gotitas de limón en un poquito de agua, a primerita hora de la mañana, para, digamos, eliminar cualquier toxicidad que tenga del día anterior, ¿vale? Pues qué deciros del limón, fresco, un sabor fuerte, te da energía, te ayuda a estar como más... Es como un subido, ¿no? Un chute de energía, ¿vale? También el limón, ¿vale? Lo tenéis aquí, lo podemos utilizar como para difundir, ¿vale? Para el difusor, nada, podéis echar unas gotitas, ¿vale? Unas 5 o 7 gotas, dependiendo del difusor, ¿vale? Y de la cantidad de agua que le queráis poner, y ayuda a... pues a la atmósfera, ¿no? Notáis que ese día estáis un poquito más apáticos, entonces lo que le viene bien, pues, que se queda como más fresco la zona, como que purifica, como que ayuda a estudiar, ahora que más adelante comienzan a estudiar, ¿no? A los exámenes, y te ayuda como a concentrarte. También lo podemos utilizar, ¿vale? Si lo metemos dentro de un atomizador, lo podemos pulverizar sobre nosotros mismos, notáis que está en el ambiente raro, pues, el limón que es ese sabor, ese olor tan refrescante, o sobre todo en las cortinas, en el ambiente, en... pues, en... como perfume, ese olor a limón, a fresco. También lo podéis colocar haciendo los masajes en la planta de los pies. Lo podéis inhalar, sobre todo cuando te estáis un día, a lo mejor, os pillan la calle, y tenéis un día así como un poco más cansados, pues, oler, cerrar los ojos y imaginaros que estáis, imaginaros que estáis en Italia, en Portofino, que es, para mí, por excelencia, donde mayor número de limones puede haber, y es como si hubiera acabado de llover, y esos limones, esos limoneros, cómo huelen. También lo podéis utilizar para el hogar, para limpiar, porque tiene un poder desengrasante, lo podéis mezclar con vinagre también y con bicarbonato, y sobre todo que elimina, pues, restos de suciedad, y sobre todo ese aroma tan fresco, ese aroma como que acabas de terminar de limpiar, o todo como que huele mejor, el limón como que decía antiguamente, como que resplandece más las superficies, y sobre todo que es un producto que podéis haceros con él y llevarlo con vosotras, o bien dejarlo también en el hogar, porque os va a ayudar en vuestra vida diaria. Y nada, que tengáis un revitalizante día. ¡Hasta luego!